No quiero nada, creo que cuál era mi nombre y temblada Porque usted tiene un arte brutal Estamos decidiendo hablando porque somos de Patilla, Puerto Rico Somos criados aquí, este arte nació aquí Queremos enseñarlo a nuestro pueblo para que... Porque si hay quien sabe... Oye, este motor aquí, que tienen aquí, es una motora... Tiene un nombre, ¿no? Porque es dedicada a los alceros Le pusimos rumba en el cielo Rumba en el cielo, obviamente, vemos que tiene Tito Puente Tiene a Frankie Ruiz Acá tiene a Maelo Rivera ¿Quién más tiene por ahí? A Héctor Labo, Malvin Santiago Malvin El Piel Conde Rodríguez Este, Rey Barreto Es increíble, ¿eh? Sí, es un tributo a dos Oye, y este asiento, qué raro, un asiento de madera Sí, no, porque es... Es simulando una conga, porque si alguien está en un... ¿Cómo es, espérate, espérate? Si está en una esquina... Es una conga, señor, el asiento es una conga Si estás solito en una esquina y quieres formar el rumbón tú solo Dale, forma el rumbón Eso es Tú le metes, tú le metes, métela a ver Métela a ver, Miguel ahí No, 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 no Es motora conga, señor, esto es increíble El talento que tiene estos muchachos Y esta por acá, explícame, esto es una scooter, ajá Ah, esto es una scooter Hicimos como un tema de un peso, porque... Del dólar, ahí viene imagen del dólar, obviamente La cara de... La última que trae los muñecos De Washington Esta es la última, la última que hace tres días atrás hicimos Ok Para traerla para aquí, si ya sea, aquí en Puerto Rico Esa es la primera scooter que nosotros costumizamos Ok, ¿y ustedes qué hacen? Por ejemplo, si alguien en Puerto Rico o en algún estado de Estados Unidos Quiere un trajo a ustedes ¿Ustedes hacen que le envíen la motora? Le envíen la motora o las piezas que ellos quieran pintar Y nosotros las pintamos y se las volvemos a regresar Señores, hemos visto a través de los sistemas de cable, de antena Muchísima gente, ¿no? Que hace estas cosas Y tenemos unos boricuas que hacen unas cosas maravillosas Estamos viendo ahí Ese es Arcángel, ¿no? Sí, ese es Arcángel Un cuadro que le hicimos para el cumpleaños de él ¿Y esta motora? Esa es una motora que hicimos para Persilvania Para Persilvania, esa está en Persilvania Sí, está en Persilvania, ya Señores, miren esto, lo que viene por ahí ya mismito Ese es Shaq, ¿ok? Shaq O'Neill ¿Quién pintó esas hayabuzas? Nosotros, nosotros se las contamos Estos boricuas que están aquí, señores Son boricuas La motora la jaya de Shaq Fue pintada por estos hermanos que tienen un talento brutal Gente que quiera comunicarse con ustedes ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Tienen alguna página en internet? ¿Algún número? Tenemos el antunaart.com Antunaart.com A los teléfonos, 407-791-7987 O al 407-414-2265 Eso es así Muchachos tienen tremendo talento, ¿verdad? A un millón de gracias y mira ahí ¿Ah? Tenemos un regalo aquí de parte del equipo de Antunaart ¿Qué me traen por ahí? Mira, tienen modelo y todo Ustedes están alante los muchachos ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar aquí Antonio Elgante Esto es hecho a arte fino Para aquí, para la gente Para usted, para usted Para que se la ponga por ahí O sea, que esto fue pintado por usted O sea, el arte de usted está plasmado aquí a mano En esta camiseta Y en esta gorrita Y yo lo acepto, ¿verdad? Con mucha alegría Pero le voy a pedir, de favor La próxima vez que venga Que me traen una motora Que me va a poner más contento Pues vamos, vamos Gracias Gracias por estar aquí Oye, y aprovecho que tenemos a Ingrid aquí Mira, nuestra reina Que nos va a estar representando En el concurso de Miss Universe Oye, ¿sabe una cosa? Tú me imaginas una motora Con esa guapísima joven, ¿ah? ¿Cuándo le metemos mano a eso? Ahora mismo Ahora mismo Ella ya escogió la que quiere A mí me gusta Y de esas dos ya Yo dije la verde La de Washington Mira, dinero El dinero trae el dinero Ella quiere la verde Gracias muchachos Adelante, Daniela